¿Sabías que hay un truco para ver pelear a nuestro sim sin la capa de humo o nube de polvo? Así es, como lo escuchas. Solo tienes que iniciar una pelea, cerrar el juego completamente y volver a entrar. Tienes 5 minutos para ver esta animación que es lo que dura esta pelea. ¡Corre! Aprovecha este pequeño truco antes de que lo corrijan. Recuerden que esto es un error del juego y por eso se ve así como medio transparente de repente. Espero que sea de utilidad este video. Si tú sabes algún otro dato curioso, te leo en comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Los quiero. Bye!